Ah, que va a acabar. Cuando yo me toco bien, me lo he hecho. Y este es un descanso. ¿A qué hablo? Llamo a mi madre para que te lo he hecho. Un año esforzado, se lo fue así. ¿Por qué acabas a tomar en la presentación de la vida de los socios? ¿La volvió malas? Sí. ¿Qué tal usted va a perder? No, no, no. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.